Bueno, en este segmento de Hableo Ximano hablamos con Alexis Camacho, un corredor del equipo, 27 años de edad, bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Checho, bien, contento de tener este espacio donde podamos hablar un poquito de mi vida, de dónde soy, de dónde vengo y que conozcan un poquito más de mí. ¿De dónde viene? Yo soy de Tunja, de Boyacá. Nacido en Boyacá, ¿cuánto tiempo ya montan? Uy, yo desde que tengo uso de razón monto en bicicleta. Mi primer triciclo me lo regalaron cuando tenía dos años, mi abuelito, para una Navidad. Y desde ahí tengo que ver con las bicicletas. Desde categorías inferiores de mini pitufos, ya corrí a los festivales de escuelas. Y desde esa época estoy metido en el ciclismo. ¿Sabes que aprendió con rueditas a los lados o no? Sí, claro. Aprendí con rueditas a los lados y ya en esas categorías inferiores había participantes que ya corrían sin las ruedas. Entonces, casi que tuve que aprender a montar sin las ruedas para tener ventajas sobre ellos, porque me ganaban muy fácil cuando llevaba las auxiliares. Bueno, o sea, que ha sido un hombre que ha tenido retos y que ha vencido miedos. Pero hablabas ahorita también de alguien y hablabas que después tomó muy rápido de él y era de tu abuelo. Sí, mi abuelo. Yo creo que esto del ciclismo, que yo le llamo que es una enfermedad que no tiene cura, viene por medio de él. Él fue ciclista por allá en los años 60 y corrió vueltas a Colombia y era un ciclista que le gustaba ir a la escapada, que le gustaban las metas volantes y alcanzó a ser líder de una vuelta a Colombia. ¿Entonces tocó o todavía no había nacido? No. ¿Esa hazañada de él y esa vivencia? Sí, no, no. Esas son las historias, los recortes de periódico que guarda, que me ha mostrado, las fotos en los equipos que estuvo con los corredores, digamos que de renombre de esa época, como Cochise. Entonces, desde ahí yo creo que la dinastía y la familia se ha visto involucrada en el ciclismo por eso. ¿Y hablan todavía de ciclismo? No, ese señor vive para el ciclismo, vive desde siempre, desde esa época que fue ciclista, ya después fue masajista, fue mecánico, ya después empezó a hacer directivo, empezó a gestionar patrocinios para sacar equipos. Después, fue director técnico de la Lotería de Boyacá, después gestionó un patrocinio que tuvo durante varios años, que fue de Chocolate Sol, donde trabajó con Mauricio Soler, con Robinson Chalaput, con Darwin Atapuma. Y muchos corredores, de los que estamos, por ejemplo, aquí en GW, con Eduard Beltrán, con Juan Alejandro García. Entonces, él siempre se ha visto involucrado con eso y siempre le ha gustado el deporte y ayudar a descubrir esos talentos. Bueno, cuando se es nieto de un personaje como esto, ¿cómo se lleva? ¿O se convierte en una carga o se convierte en una motivación más? Sí. Es un poquito de las dos. Es un poquito de las dos porque mi abuelito tiene un carácter fuerte, un carácter dominante. Y ese carácter le ha traído inconvenientes con mucha gente, sobre todo en Boyacá. Y Boyacá es un departamento 100% político. Entonces, el político que esté en el mando tiene su gente y esa gente es la que demanda sobre el deporte durante esos cuatro años. Entonces, eso hace que a veces tengan inconvenientes las directivas y eso hace que choquen a veces con mi abuelito. Entonces, a veces la gente se toma eso personal y las peleas que tienen o inconvenientes con él se las toman personales también conmigo y se las toman personales con nuestra familia, con mi familia. Y pues yo pienso que mi abuelito es dirigente y él tiene sus puntos de vista, pero yo soy Alexis Camacho y yo pienso y hago cosas diferentes. Pero sí me he visto marcado por eso. ¿Y Alexis Camacho como ciclista tiene parte de ese temperamento? Sí, mucho. ¿Cómo se termina ahí? Mucho. Yo también tengo un carácter fuerte, un carácter dominante. Pero de pronto la diferencia que tengo con él es que yo sé escuchar. Y cuando no estoy de acuerdo con algo o veo que algo no funciona, me detengo a observar, veo la otra versión y trato como de conciliar. Mientras que mi abuelito no, él es más a lo que él diga y como él dice, se hace. Bueno, lo vemos entonces ahí ya con una, como que llega esa frase tan personal que es cabeza y corazón. Sí. Esa frase en el Giro del 2013, era mi primer año en corrida en Italia, en el Team Colombia. Era el primer año que un equipo colombiano iba, pues que de nuevo iba a correr el Giro. Y yo era, digamos que de los más jovencitos del equipo. Tuve que ver ese Giro, lo veía por televisión. Como en la tercera, cuarta etapa, me llamó la atención que un corredor de barba, de edad, ya tenía creo que 38, 39 años, atacó en la última bajada para llegar al final, sacó el tiempo necesario y fue líder del Giro de Italia. Y me marcó que celebró con la cabeza y el corazón, todo era posible. Sin importar la edad, qué tan joven o qué tan viejo pueda ser, si lo haces con amor y con inteligencia, puedes llegar al lugar que quieras. Y eso me marcó tanto que desde ese día, cada vez que tengo la oportunidad de ganar, lo hago de esa manera, como en homenaje a él, en homenaje a lo que me enseñó, porque digamos que fue una lección de vida. Y eso es, es como transmitir que con amor por las cosas, con inteligencia, también teniendo la cabeza bien puesta para pasar los momentos difíciles y también los momentos buenos, porque el ciclismo es así. Hoy puedes hacer una gran etapa, una gran carrera, pero mañana no. Entonces, puede venir la frustración, puede venir el desánimo. Entonces, es tener la cabeza bien puesta y saber pasar esos buenos y esos malos momentos, cabeza y corazón. Ahí también, yo creo que vale la pena, en esos referentes, en esa lección, lo hemos visto también con, con, estándose con a dos animales, león. Sí. ¿Cómo llegó ese animal? Me gusta, me gusta, me gusta porque, así como lo definía ahorita, pues mi carácter es un poco dominante. Y me gusta, en el lugar que estoy, pues ser líder, ser referente. Ayudar a que, a que un grupo, un grupo, un agente, personas, podamos trabajar para un bien común. Y yo pienso que esas mismas características tiene, tiene león de, de ser dominante, de ser líder. Y también lo, 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 lo asocio y lo relaciono mucho con mi familia. Yo creo que, que sería, sería capaz de dar la vida por, por mi familia, por mi núcleo. Sí, lo vemos también, lo vimos también en el caso de, de esa carrera, la club de los que ya está terminada, la abuela, que es un núcleo de familia. ¿Cómo está, como más, la familia? Sí. Mi núcleo, eh, de familia, estoy casado con mi esposa, Joana. Ahora, en octubre, completamos cuatro años. Y estamos esperando nuestra primer, nuestra primera hija. Se va a llamar Luna. Luna, eso ha traído mucho amor y mucha, mucha unidad como a, a nuestra relación. Y ya, digamos que el núcleo más cercano está mi papá, mi mamá, mi hermanita. Pero, sin duda, sin duda están, pues, mis primos que, que, que viven de la misma manera como yo vivo el ciclismo. Eh, cuando éramos más pequeños, salíamos sábados y domingos a, a montar en bicicleta y jugábamos a, a correr las vueltas a Colombia y hacer las etapas insignias aquí, aquí en Colombia. Y, por la vida, ellos dejaron de, de montar. Uno se dedicó a estudiar, el otro a trabajar. Y el único que, que quedó en, en el ciclismo fui yo. Entonces, ellos, ellos, eh, viven el ciclismo de la, de la misma manera que yo. Y ellos se ven reflejados lo que no pudieron hacer en el ciclismo conmigo. Entonces, cuando tengo un mal día en una etapa, ellos sufren igual que yo. Me llaman, me escriben, me dicen, ¿qué pasó? Ánimo, esto hay que seguir, no se vaya a desanimar. Y cuando, cuando he ganado, ellos, eh, lloran de la alegría, de, de, sienten la misma emoción que yo siento. ¿Se reúnen? Sí, claro, con mucha frecuencia. Nos gusta mucho ver, eh, la WWE, lucha libre. Eh, cuando hay esos eventos especiales, los domingos en la noche, es, es algo que, que no falla. ¿De esas cosas que, que se hacen, que hace Jamacho cuando, de pronto, en su momento, cuando no está montando? Cuando no estoy montando, me considero un hombre muy tranquilo. Estar en la casa, eh, ver una buena película, eh, o salir por ahí a Tunja, a tomar un café con, con los amigos, eh, no, como, 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 como muy en la casa, como muy tranquilo, no, soy de, de salir mucho, ni de viajar mucho. Eh, me gusta la música. Eh, Johanna, Johanna, Johanna canta, le gusta cantar, compone, toca guitarra, entonces, digamos que yo como que, por ese ladito también, lo veo como un hobby, y, y aprendo, aprendo un poquito. A lo, lo, lo que es, lo que es, lo que es la música. ¿Algún género especial? Todos. Yo le escucho de todo, desde el vallenato, hasta las baladas, desde el rock, hasta, eh, la bachata. Me gusta todo, en general me gusta todo. Hablabas al principio de, de esa, bueno, ahorita mencionabas en el momento que no viajaba mucho, pero el ciclismo es de, es algo que te permite conocer, te cuento muchos lugares. Y naste ahorita el caso del rock, una experiencia personal que, que te dejó primero, o si te marcó de alguna manera, haber podido disfrutar de la experiencia o vivirla. No, mucho, mucho. En el, en el 2011 fue la primera vez que fui a Europa, a correr el, el tour de la avenida, con Colombia es pasión. Ese tour de la avenida lo ganó Esteban Chávez, y Nairo Quintana era el máximo candidato, pero todos se quedaron cuidando a Nairo, y Chávez andaba muy bien. Bueno, de ahí en adelante pienso yo que, que, que su carrera se disparó, eh, él aprovechó su oportunidad, ganó, y de ahí en adelante ha sido el ciclista brillante que, que es hoy. Eh, y después, eh, ya tuve la oportunidad de correr en el Team Colombia, y, donde viví un año completo en, en Italia. Y pude, pude, pude correr al lado de, de los mejores del mundo. Corrí con Prum, corrí con Nibali, corrí con Contador. Eh, hice, hice, hice carreras que me marcaron una, una clásica, eh, en Bélgica, la carrera que sube por el muro de Louis. Es una, es una locura, la cantidad de gente que, que sale a ver, la cantidad de gente que apoya, desde el primero hasta el último son tratados como, como superhéroes. Eh, en la clásica, en la flecha balona. Esas son, son carreras que, que uno dice, uy, aquí el, el ciclismo se vive de una manera totalmente diferente. Y, y tuve, pude, carreras importantes como el Criterion Internacional, eh, el Tour de Colorado, eh, corrí en Turquía, en España, en Francia, eh, 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 en Estados Unidos. Entonces, eh, fue un año que, digamos, aún deportivamente no fue muy bueno. Porque, era muy joven, porque estaba aprendiendo, porque, tam, no tuve buena suerte, me lesioné, no me pude recuperar después. Eh, me, 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 me subí de kilos, estuve gordito casi todo el año. Entonces, fueron factores que, al final, eh, afectaron para tener un mejor rendimiento. Pienso que, de pronto, no tenía la madurez física, ni la madurez mental para, para enfrentarme a Europa. Pero, sin embargo, aprendí, aprendí muchísimo. Aprendí a correr con, con los equipos World Tour. ¿Cómo, cómo, cómo corren sus estrategias? Eh, la manera en que, cuando van tranquilos en el grupo, en la manera cuando, en, en cierto momento que, que cambia de dirección la carrera, hay viento, las estrategias que, que tienen, como, se organizan, vivir, vivir, vivir los abanicos en España. Eh, entonces, eso, eso es, eso es algo que, que por televisión se ve de una manera, pero, pero vivirlo, estar dentro, en, sobre la bicicleta y vivir el viento, esa sensación, es, eso es, eso es, eso es algo totalmente diferente a lo que, a lo que se puede observar. Pero todo eso me hizo, eh, aprender, aprender mucho. ¿Añela volverlo a venir? Sí, me gustaría, me gustaría. Eh, me gustaría tener de nuevo la oportunidad de, de volverlo a intentar. Yo pienso que, que en la vida, hay que intentar las cosas varias veces, eh, y no dejar nunca de insistir. Y sí, me, claro, me gustaría volver a Europa y, y pienso que, que en este momento ya, tengo una, una madurez física, ya tengo una madurez mental. Para, para, para poderlo, para poderlo enfrentar de nuevo. Entonces, pues, yo pienso que, que Dios tiene el control de, de la vida, Dios tiene el control de los momentos, de los tiempos y, y si es de volver, volveré y, y si lo hago es, para hacer algo importante. Si no, aquí en Colombia, me siento bien, aquí en Colombia estoy, estoy tranquilo. Eh, y disfruto del ciclismo, eh, principalmente me gusta disfrutar del ciclismo, me gusta disfrutar, salir a entrenar, me gusta disfrutar de las carreras, eh, entonces, esperemos. ¿Tienes ídolos? Ídolos, sí. Yo crecí, viendo correr a, a, a mi tío, mi tío Jair, fue, eh, en los años 80 y 90, corrió, y, 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 y verlo a él salir a entrenar, verlo a él salir a correr, verlo a él llegar de las carreras, verlo ganar. Eh, yo creo que eso fue, eh, mi primera mayor motivación para ser ciclista. Y ya después, eh, cuando yo, cuando crecía y veía por televisión, mis ídolos, Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, Mauricio Ardila, eh, Felipe La Verde. Y ahorita me pasa algo, algo particular, porque con todos ellos, eh, ya he podido compartir. Con todos ellos, eh, eh, he podido tener una cercanía, he podido trabajar con ellos, charlar con ellos y ver, ver la calidad de persona que son. Porque fueron, fueron grandes campeones en Europa, y, pero sobre todo, fueron, son grandes personas. Y, y, y creo que con el que más cercanía tengo es con Mauricio. Eh, me he quedado en su casa y, y, y nos podemos sentar a hablar de ciclismo, de muchas más cosas, y nos puede pasar el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y, y es eso, es, es ver la calidad, la calidad de personas. O sea, o sea, lo campeones que fueron, pero no, no perdieron su sencillez, su humildad, y, y eso, eso me motiva. Eh, y ya digamos que así como gran referente, eh, yo crecí viendo ganar a Lance Armstrong sus, sus, sus tours. Con la, con la, con la polémica que se despertó en algún momento, para mí, él, 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 él ha sido mi, mi mayor ídolo. Y ahorita, contador, que para mí es la leyenda, la leyenda hecha hombre, y, y, con ellos dos, yo creo que son mis grandes, mis grandes ídolos a nivel del mundo. No, ayer, ayer, ayer vi toda la etapa, ayer no salían a montar por ver la etapa, y, y, y él salió desde el principio a eso, a, a, a el todo, o el nada, a tratar de atacar el podio, y puso su equipo desde el principio, sin guardarse absolutamente nada, y, y yo creo que el contador siempre fue, fue eso, eh, atacaba, arriesgaba, él no le importaba cuántos kilómetros faltaban, pero él, él daba espectáculo, y yo creo que la gente reclama eso, eh, se va a ir contador y ahora, ¿quién va a atacar? Porque, porque normalmente las carreras ahora, hemos visto que atacan hasta faltando uno, dos kilómetros, y el resto, todas las subidas, las hacen a ritmo, a ritmo, a ritmo, no quiere decir que sea fácil, porque ellos llevan un ritmo muy, muy duro, pero, pero era eso, por ejemplo, ayer era emocionante cuando subían el Angliru, y, 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 contador subía a 50 segundos, entonces, que atacó, que ya va a cuarto, que ya va a tercero, que, que hay, y se quedaba Aníbal y hay, posiblemente va a ser segundo, entonces, esa emoción, que, que le transmite al televidente, es la que, está reclamando la gente de que no se vaya, porque, ¿quién nos va a dejar, eh, quién nos va a dar esa emoción en, en las próximas grandes vueltas? Pero, bueno, si él ya toma esa decisión, vendrá otro, que lo reemplace. Ahí te pongo un tema usted, Alex, si es el de, el de esa vieja escuela, de, de las sensaciones, de levantarse en el día que es, y algo que vemos de pronto con Tony, que de pronto lo vive usted de manera personal, que es el del entrenamiento, el de los vatios, ¿cómo se vive ese contraste? Son, 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 son dos, son dos temas complejos, uno, porque Froome, eh, trabaja con sus vatios, es muy, muy, llamémoslo metódico-científico, eh, mientras que Contador lo criticó, él decía que él prefería vivir, eh, el ciclismo a, a, a la sensación, y atacar en el momento que se sentía bien, y no cuando el reloj se lo marcara. Pero, pero, ambos, ambos son campeones, ambos han ganado el Tour de Francia, ambos han sido los mejores. ¿Cómo lo vives y seis, en el mismo sobre la cicla? Yo, yo, yo vivo el ciclismo más, más como contador, yo soy más de, de, de la sensación, de, de pedalear con, con, con la sensación, a más de ser, de, de, de tratar de ser una máquina, yo, yo lo vivo más de, de esa manera, aunque yo me entreno con, eh, con el pulso, con, con, eh, 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 la, 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 la biela de potencia, y digamos que, que lo llevo como referencia, pero no, 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 no me, no me voy a la ciega con eso, si no voy más tranquilo a, a, a mi sensación. No podemos dejar de hablar cuando hablaba usted de esos referentes, de la posibilidad de vivir con, con Mauricio, pues, su, su amistad, con, con Hugo, con la BD, pero, el que lo conozca a usted, el que vea el lote, siempre lo va a ver ahí, que va como con un hermanito, Chalapu. Ah, sí, no, con Chala, Chala, yo me conozco con Chala ya, hace varios años, porque él, 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 él corrió, cuando era juvenil, con, con mi abuelito, él llegó a Tunja, eh, y él, y, y desde esa época, yo, 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 yo era, no, yo era muy pequeñito, yo tendría, pues, hay 12 años, y yo, yo, yo lo llamaba, que para dónde iba a ir a entrenar, que si lo podía ir a acompañar un ratico, y yo creo, y desde ahí, desde ahí, ya, después él, él ya, se independizó, se casó, eh, se independizó de, de, digamos que de mi abuelito, ya él, ya se convirtió en un, en ciclista élite, ya consiguió un equipo, pero yo, pero siempre, yo lo buscaba para, para ir, a entrenar, eh, digamos que era como, mi referente en Tunja, y desde ahí surgió esa gran, esa gran amistad, que, que, que hemos tenido, y hemos coincidido, cuando vivíamos en Tunja, después en el Team Colombia, después cuando estuvimos en el Orgullo Antioqueño, y, y ahora este año en, en GW, hemos, hemos tenido una buena amistad, es una amistad de, 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 de varios años, y, y yo creo que, de ahí radica la, a, empatía que tenemos. Bueno, esa amistad, también se ve en Marta, eh, rodando, eh, se habla entre ciclistas, que es que, que hay que, o correr adelante, o correr atrás, pero a la mitad, correr atrás, como, como, como se ve desde ahí, como se ve, correr desde atrás es, eh, bueno, yo me siento muy cómodo yendo atrás, obviamente hay momentos de la carrera donde uno no puede ir atrás, que va a llevar, va a empezar la subida, eh, que se va a pasar por un pueblito, que va a empezar la bajada, en, en, digamos que esos, en esos momentos específicos de la carrera, se puede ir, hay que ir adelante, pero hay etapas y hay momentos donde uno puede ir atrás, tranquilo, sin, sin, como ir más relajado, de, 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 de la tensión, de, de, de pronto una caída, un enredón, y es eso, pero, pero sí, a pesar de que yo vaya, o vayamos con, con chala atrás, yo creo que nunca nos desentendemos de, 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 de qué va pasando en la carrera, nunca nos desentendemos de, 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 de dónde empieza el puerto, de dónde va a empezar, de dónde empezamos a bajar, de dónde puede ventear, de, de dónde pueden, pueden pasar cosas, entonces, eh, pero sí hemos, eh, nos han criticado de pronto un poquito, que, por qué corren tan atrás, que no deberían correr atrás, pero hasta el, hasta el momento, pues no, no, que yo me acuerde, no, no hemos perdido tiempo por, por ir corriendo atrás o en algún descuido, obviamente, hay momentos donde no se puede ir atrás, donde hay que ir adelante, y, y pienso que en esos momentos hemos estado ahí. Bueno, hablaba usted de, de esa, de esa amistad, de esa coincidencia en varios equipos, eh, hoy están en el, en el lote nacional, ¿cómo lo ve? Usted ya ha tenido la oportunidad de estar por fuera, de correrlo acá, ¿cómo lo siente? Porque, porque no están solos, son muchos, o hay, los que han regresado, después de, de esa posibilidad de correr en Europa, de ver ese momento, de sentirlo, ¿cómo, cómo ven ustedes el lote hoy? No, yo creo que, que sin duda, el que hayan regresado esos ciclistas que te mencioné, de Europa a Colombia, eh, que Sevilla haya venido a Colombia, eso ha revolucionado un poquito el ciclismo, el ciclismo ahora se vive un poco más cercano a cómo se corre en Europa, entonces, las, las primeras etapas, cuando no hay un, un equipo, digamos, un equipo líder, entonces, se organizan diferentes equipos adelante, tratando de, de llevar a sus líderes, eh, para las etapas, eh, planas, los equipos que tienen, embaladores, ponen sus equipos para reducir la ventaja en las, en las escapadas, entonces, eso, eso, la experiencia que ellos tuvieron en Europa, digamos, que, que la han venido, eh, compartiendo con, con todos nosotros, y eso hace que el ciclismo se parezca un poquito, obviamente, el ciclismo en Europa es totalmente diferente aquí, aquí el ciclismo es un ciclismo más agresivo, un ciclismo que, que no da tregua, un ciclismo, por ejemplo, veíamos en las últimas etapas de la Vuelta a Colombia, esas últimas tres etapas, que eran etapas planas, que se podía dejar ir escapadas, pues que ya, el líder ya tenía mucho tiempo sobre, sobre sus rivales, pero era, era, fueron etapas tan agresivas que se intentó siempre la escapada y nunca llegó, el último día en el circuito, eh, diez corredores llevan, llevaban minutos cincuenta y al final fueron por ellos, entonces, eh, es eso, que aquí hay un ciclismo mucho más, mucho más agresivo, mucho más, eh, digamos, loco, eh, de, de, de querer todos ir en la escapada, de, 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 de ganar la carrera estratégicamente camuflando a uno de sus, eh, digamos, sublíderes en una escapada, que puedan sacar tiempo, entonces es un poco diferente, allá las carreras se las juegan con los unos de cada equipo y, y ya, pero, pero sí, sí ha cambiado un poco con la llegada de, de estos referentes, aquí a Colombia. Bueno, el exceso es el presente, volvemos del futuro, del futuro personal, ¿con qué sueña el exceso? No, yo, yo pienso que, que el ciclismo es, el ciclismo es mi pasión, pero mi vida es mi familia, mientras pueda seguir disfrutando del ciclismo, lo voy a hacer feliz y agradecido con Dios por, por permitirme hacer lo que me, lo que me apasiona, pero, pero mi futuro es, es estar tranquilo, vivir con mi familia, estar con mi esposa, con mis hijos, eh, y ya, que, 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 que tanto esfuerzo y tanto sacrificio que, que imprimimos en, en, en mi vida deportiva, nos deje para, para estar tranquilos, ese, ese es mi sueño, poder estar, no sé, en una casa, eh, en medio de, de montañas, de zona verde, eh, estar tranquilo, ese, ese es mi sueño, no, no, no es más. Alexi, bueno, eh, vamos, entonces ya terminando, este espacio era, y se identifica la idea, pero, se va alargando también, por conocer un poco más de usted, eh, hoy, hay que decirlo, y usted es uno de los referentes del ciclismo colombiano, cada gente lo, lo identifica, eh, el lote, lo reconoce, pero hay, una buena cantidad de muchachos que vienen detrás, que los ven a ustedes también, en el cargo personal, lo ven como, como ídolo, o como referente, pues, deportivo, el mensaje para esos muchachos. No, el mensaje para todos los, los que vienen de las categorías, eh, inferiores, ahora, ahora, ahora hay mucho ciclista, ahora, ahora es que hay que, yo cuando corrí las vueltas al futuro y al porvenir, eh, ya se inscribía uno, y, y corría, y lo llevaban, y bien, ahora hay que clasificar, en, en, se llaman clasificatorios de regiones, para poder, tener un cupo, para poder ir a la vuelta del porvenir, a la vuelta del futuro, hay mucha gente hoy, 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 hoy soñando ser ciclista, y, y, por ejemplo, en mi caso personal, yo nunca hice una vuelta al futuro, ni una vuelta al porvenir, entre los diez, yo era, quedaba de veinte, de treinta, entonces la invitación para ellos es que no, no se desanimen, si no, si no la ganan, sino que sigan perseverando, que sigan insistiendo, y que jamás dejen de insistir, que el éxito de la vida está en fracasar, pero en volverlo a intentar, que habrán muchas voces, que les digan que no pueden, que son unos fracasados, que son unos vagos, que no sirven para eso, que no hagan caso a eso, que sigan detrás de su sueño, que se esfuercen, que se entrenen mucho, y que sean disciplinados. ¿Alguien que quiera saludar? Saludar, no, a mi abuelita en especial, agradecerle por sus consejos, por pasarme esa pasión del ciclismo, a mi tío, que digamos que fue uno de mis primeros maestros, que me enseñó a montar en bicicleta, a mis papás, agradecerles por todo el sacrificio, por todo lo que hicieron por mí, por todo el apoyo que me dieron, a mi hermanita por aguantarme, porque yo la molesto mucho a ella, y aguantarme y quererme tanto. A mi esposa por entenderme, entenderme y apoyarme y sacrificar tanto tiempo que yo estoy fuera de la casa, y ella toma las riendas de la casa, y ahorita que está embarazada esperando la niña, agradecerle por hacer el esfuerzo y entenderme, y saludar a todas las personas que en algún momento me han tendido la mano, que en algún momento han estado conmigo, que si las nombro de pronto se me queda uno por fuera y se me resiente, pero no, en algún momento de mi carrera don Antonio Larcón me ayudó mucho, en algún momento de mi vida Luis Fernando Saldarriaga me ayudó mucho, en algún momento de mi vida el Fernando Flores me ayudó mucho, entonces son referentes a los que les agradezco. Y ahora cercano a estos que te decía, a Mauricio, a Felipe, por sus consejos, por su amistad, por enseñarme a vivir el ciclismo de la manera como ellos lo viven y como me lo han enseñado a vivir, a ellos. ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Sus redes? No, mis redes, mi redes Alexis Camacho, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí por ahí voy colocando cositas de lo que voy viviendo, de lo que es mi vida y por ahí a veces me gusta poner muchos mensajes de que hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. Si uno tiene, yo asocio la vida con las películas de Rocky y es que Rocky casi siempre en todos sus combates estaba ya con los ojos cerrados, hinchados, sangrando, pero él iba siempre hasta el último round, hasta el último golpe podía derrotar a sus oponentes. Entonces yo asimilo la vida de esa manera, que hay que insistir hasta el último round y hasta el último golpe, que ese último golpe puede ser el que le da a uno la victoria. Muchas gracias por compartir parte de la vida y nos estamos viendo en la cajetera. Checho, a ustedes mil gracias y gracias a todos por acompañarnos y por enterarse un poquito más de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias.